Situaciones de riesgo. En términos generales, además de las normas que respetan estilos e indicaciones de seguridad internacional, la institución puede complementar la seguridad con el desarrollo de normas internas pendientes a optimizar el cuidado de la salud y la integridad física de los trabajadores. No puedo creerlo, José Manuel. Ahora entra el tercer personaje. Gisela, acción para Gisela. Gisela. La persona es la otra, nuestra actriz. Está apagado su audio, profe. El cuarto, profe. El tercero. Falta, o sea, el tercero de Gisela. Ahí le voy. Los accidentes laborales pueden llevarse a numerosas situaciones de riesgo. ¡Maldita liciada! El estado es el rendimiento general entre las diferentes condiciones que pueden ocasionar un silencio. Se obtienen las condiciones medioambientales del trabajo. Difíciles en el trabajo. Estaba en el puesto de trabajo en distintas posiciones relacionadas con gestiones operativas. El tercero. Listo, lo están tan listos. El sistema ejecutivo del trabajo. Aplausos, le pongo de pie, excelente, Gisela. Me encanta. Muy bien. Mira esa cosa. A ti me gusta. Ahora el cuarto personaje entra en forma muy dramática. Lo mire con su cara de drama. Esta es Fatima. ¡Más! ¡Más! Acá no salen todas las letras. ¿En la pantalla? Te voy a leer la parte que sale. Entonces se debe prevenir las normas de seguridad, está bien. Sí, está bien, está bien. Así es como lo hago. Entonces se debe prevenir las normas de seguridad que se han desarrollado de manera. ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? Ahí está. No es cuando saque, pero voy a tratar de adivinar. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, ahí estoy tratando. Voy a ver si adivino porque muy cortados aquí. Dice, entonces se debe prevenir las normas de seguridad se han desarrollado de manera. Que ante cada riesgo laboral plantea un plan preventivo para evitar o minimizar su gravea. Un accidente puede ser ocasionado por una actuación negligente. ¿Cómo? No, nada, estoy actuando más contigo después. Por una actuación negligente o desconocimiento de riesgos que implica no tomar precauciones necesarias o respetar normas y partidas para ejecutar determinada tarea laboral. Sí. Oh, no, José Manuel, ¿por qué lo hiciste? Sí. Bueno, vamos ahora con el quinto. ¿Quién era que iba a ser el quinto? Acá está nuestro quinto personaje que está todo día feliz. Sí. Una vez nomoré a ti en el quinto. Para mí era Raquel. Sí. Raquel. ¿Venís Raquel? Sí. Sí, 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 soy yo. Hola, profe. Hola. Sí, acá estoy con mi pelo tosado. Hola, profe. Vamos a verte. Vamos a verte. ¿Me he escuchado? Sí, te he escuchado. Te digo, dale. Sí, muchas veces existiendo normas y habiendo desarrollado planes de capacitación, ocurren accidentes cuando el trabajador realiza o toma una actitud temeraria de rechazar los riesgos que existen. La concientización y la responsabilidad en el desarrollo de la rutina laboral son fundamentales para realizar un trabajo seguro. Está bien, Esteban Manuel, te comprendo. Gracias. Ahora entra este personaje, el sexto creo que es Amara o Zaira, una de las hermanitas. Acá ya se puso ya menos dramático nuestro actor, nuestro personaje. El ocho. Sí, voy a hacer... Voy a hacer ocho ahora. El sexto, por eso hay que saber. Sí, señorita. Acción. Acción. Bueno. Sí. Por eso hay que saber qué hacer. En la prevención de accidentes se deben instruir sobre medidas seguras, normas internacionales, normas internacionales, normas internacionales, normas internacionales, normas internacionales, normas internacionales y motivar el conocimiento y la actitud y el compañerismo. Muy bien. Ante la situación de siniestros, el trabajador debe conocer todos los procedimientos internacionales y actuar en consecuencia. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Entonces entra ahora nuestro séptimo personaje. Este que está acá. Está ahí otra vez. El incontento este. ¿Quién es? El séptimo es Zaira. ¿Quién era que dijo que se iba a ofrecer otra vez? Eh, profe, no puedo leer bien acá. No se ve toda la parte de esa. Todas las frases. En fin. Ahí. Ahí te queda bien Zaira. Bien, bien. Bueno. Más. Sí. Ahí está. Gracias, profe. Acción. Si bien, es una certeza que los mandos medios y superiores deben cumplir las normas. para hacerlas cumplir y motivar la misma acción en el grupo de tareas. Es necesario que ante una eventualidad, todo el personal se dé para hacer hacia dónde dirigirse, a quién comunicar lo sucedido y de ser necesario cómo y cuándo intervenir en la situación. Oh, gracias Alberto. Alberto Enrique. Gracias. Gracias. Ahora el turno. El último personaje acá está enojado porque... Con Esteban. Con Esteban, perdón. Es válido. Eh, acción. Sí. Con Esteban, no olvides que el manejo del material de emergencia como botiquín de prisión auxilio. de primeros auxilios, administración de oxígeno, manejo de matafuegos y elementos de lucha contra incendios son de gran ayuda en el desarrollo de la actividad diaria. Prevenir es un objetivo de acción que justifica el éxito de las normas de seguridad. Saber qué hacer ante una eventualidad es una manera de asegurar el contexto laboral. Sí. Muy bien, Juan Esteban. Muy bien a todas. Gracias a todas las que certificaron. A ver qué dice el público. Qué... Qué... De qué... De qué se trataba la telenovela. A ver un poco... Gladys, Melinda, Leticia, Mierta. ¿De qué se trataba la telenovela? ¿Quién puede decir? De la prevención, profe. En el manejo del utensil. De la prevención laboral. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es importante eso, ¿verdad? Después... Eh... Nuestra Concepción. Nuestra Concepción. Nuestra... Sí está. Nuestra Concepción. Contame un poco qué... Qué te gustó la telenovela y qué se trataba. A ver qué se durmió Concepción. Me adora. Me adora. ¿Vos dice la telenovela? ¿Qué te pareció a nuestros actores? Con esas críticas, mejor dicho. Que hacían de Juan Esteban. Perdón. Me parece que farrearon la noche del omitador. Nadie me está haciendo caja. Bueno. Nuevamente, gracias a... Yo recién estoy entrando, profe. No podía entrar. Ah, bueno. Perdón, perdón. ¿Y pudiste escuchar algo? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? No, no, no. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Hola, profe. ¿Hola, me escuchan? Sí. La febrita está. Bueno. Gracias nuevamente por los que participaron, mamá. Entonces... Sí se escucha bien, profe. Sí se escucha bien, profe. Gracias, gracias. Bueno. Entonces, estuvimos viendo seguridad y prevención de accidentes en formato de telenovela, ¿verdad? Esto es importante para cualquier empresa. ¿Se acuerdan? Para todas las empresas. Incluyendo nuestra área de elaboración y comercialización de alimentos. Bueno. Vamos a ir entonces a la plataforma porque quiero mostrarles algo. Se ve ahí la plataforma. Pueden escribir... Ahora pueden escribir nomás ya. No es necesario los audios. Todavía. Sí, está cargando. Me sale que está cargando. Ok, profe. Bueno, voy a poner un poco otra vez. Ahí ya estaría cargando. En breve no me voy a llamar a ver la pantalla. Gracias, Gisela. Bueno, estábamos nosotros terminando nuestra clase 2. Una genial interpretación de nuestros artículos. El premio Oscar parece que va a ganar historia. Me parece. Unidad de prevención del accidente. Ahora vamos a entrar en la unidad 2 que correspondería al módulo 4 del curso, ¿verdad? En esta unidad entre las comidas tradicionales. Prepárense porque a partir de ahora empieza la parte que más nos gusta que es la parte práctica de elaborar las comidas, ¿verdad? Por ejemplo, empieza con comidas tradicionales. Tenemos la comida artesanal. ¿Qué es, verdad? Las herramientas y utensilios necesarios que vamos a utilizar al respecto. Obviamente que esto va a estar acompañado de siempre la parte teórica, ¿verdad? Pero, ya vamos a estar accionando. Tenemos también las sopas. ¿Qué ingredientes utilizamos para las sopas? ¿Qué métodos de preparación? Lo que no es solamente le llenamos con agua o interviene muchísimos factores. Aún también miran las elaboraciones prácticas. Acá vamos a ver. Albón ligar en caldo, boríborí, caldo de arroz, bloco de blanco, sopa de carne, sopa de sapul. También platos tradicionales que se preparan con carne. Por ejemplo, albóneros vamos a usar apuágaram. Chicharrón con harina de maíz. Lambreado, o mejor conocido como payahua mascada. Soku y guiso de carne con fideos. El siguiente tema dice, utilización de granos en pasta. Con referencia a pasta no se refiere, no se refiere a las pastas hechas de cereales que son vendidos en el cereales, que son los videos. Gracias, Ana. Bien, ahorita, después van a ver bien la telenovela en el video. Bueno, como les estaba comentando, con respecto a la utilización de granos en pasta, este concepto pasta, que estaba aquí, ahora, no se refiere netamente a lo que conocemos como pasta, que serían los productos hechos en los cereales como almidón, ¿verdad? Que serían los fideos, ¿verdad? Gnocchi, o... En general, en forma de fideos, ¿verdad? Y no se refiere a la forma, a... Vamos a decir, al cuerpo en sí. El cuerpo en forma de pasta. O sea, ¿qué sería? No sería... Sería una forma cremosa, no sería una forma líquida ni tampoco sólida. Sería una forma cremosa. Entonces, si hablamos de pasta como forma de una comida, se refiere a una forma cremosa. Estas serían, por ejemplo, folenta de harina de maíz, también se puede hacer folenta de choclo. Por otro lado, tenemos la sopa paraguaya, que es ya más sólida. Y la sopa paraguaya rellena. Este ya, por ejemplo, es una variación de la sopa paraguaya, así que solemos que conocemos ahora. Por último, en esta unidad, también vamos a ver los postres. Siempre estamos hablando de forma tradicional. Arroz con leche, dulce de mamón. También vamos a probar la crea pastelera. De igual manera que no es un formato tradicional, es un formato demasiado utilizado. Bueno, entonces es como damos, ahora comienza la clase 3. Y la clase 3 vamos a ver, vamos a desarrollar en nuestro, o sea, en el grupo WhatsApp. ¿Por qué? Primero les quiero mostrar, acá ya les mostro las clases 4, 5 y 6. Vamos a enfocarnos un poco en la clase 4. En la clase 4, este es para la semana que viene. Porque yo ya les quiero avisar que la semana que viene vamos a estar elaborando. Entonces, van a necesitar, obviamente, ingredientes. Entonces vamos a ir viendo los ingredientes. Van a estar anotando para ir viendo lo que tienen. Lo que no entonces vamos a ir comprando para poder desarrollar. En elaboraciones prácticas, tenemos varias recetas para separar, ¿verdad? El ejercicio, ese día lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver. Estoy estudiando ya si quieren para ir preparándose, ¿verdad? Pero ese día es, vamos a desarrollar si o si es. Y vamos a hacer, durante la clase, este ejercicio que está acá. Que elige una preparación y hazla. Una de las preparaciones que vamos a ver acá en el video. Sé que ustedes, como les dije recién, ¿verdad? Pueden adelantarse y pueden ir viendo ya el video a este, ¿verdad? No sé qué dice acá. ¿Me escuchan? Seguye. No sé qué dice acá. Seguye. Seguye. Estirado. Seguye. Gracias. 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 No, perdón, se me fue en serio. Como le estaba diciendo... Acá no, un poco más para que se vea, porque no sé si yo lo voy a hacer, lo que no veo bien. Acá tenemos... Bueno, una vez que nosotros hayamos desarrollado esto, elaboraciones prácticas, ahí está el recetario completo. Tenemos ingredientes, tenemos también las preparaciones. Como ustedes saben, todo esto van a encontrar en su manual, ¿verdad? Y aquí, en formato Word, también van a encontrar todo esto. Así que no se preocupen si es que no se puede ver bien, o no puede leer bien, o no está bien enfocado ahora. Generalmente yo... Profe, en la plataforma solo está hasta la clase 3. Bueno, no se preocupen porque yo ya habilité para que ustedes vean, ¿sí? Yo les estoy mostrando nada más. En la plataforma solo está hasta la clase 3. ¿Quién me habló de ahí? Bueno, yo ya habilité para que ustedes vean, ¿sí? Enseguida entonces van a ir viendo. O pueden actualizar también. Lo importante es que presten atención ahora, ¿sí? ¿Quieres una atención? Como que le voy a decir. Bueno, como estábamos diciendo, entonces... Esta partecita de elaboraciones prácticas, ustedes van a encontrar en su manual. También acá arriba en el módulo. 4, ¿verdad? Van a encontrar. Obviamente que todavía no estamos desarrollando esa parte, ¿verdad? El ejercicio de la clase 4, que consiste en elegir una preparación de estas que están acá y hacerlas. El primer paso. El segundo paso. Hay que sacar dos fotos. La primera foto es una al empezar, ¿verdad? Cuando ya tienen todos los... Y todos los que van a usar, ¿verdad? Todos para preparar. Y la segunda, ya cuando ya está hecho. Esas fotos ustedes van a alzar ahí, ¿verdad? Bueno, eso te les va a explicar después cómo van a alzar y todo esto. Entonces, yo les voy a explicar nuevamente, no hay problema. Y hablar brevemente de la preparación que escogiste. En este caso, ustedes van a anotar, ¿verdad? O van a anotar todo lo que... Bueno, yo hice esto porque a mí me gustó. Porque es más rico. Porque la razón por la cual ustedes hicieron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escojiste esto? ¿Qué parte, por ejemplo, fue difícil hacer? O sea, fue difícil mezclar, fue difícil esperar el horno o poner el horno, por ejemplo. ¿Y cómo resolviste eso? Bueno, yo resolví... Estaba utilizando otro ingrediente en vez de ese, por ejemplo, que sería, ¿verdad? Sería entonces responder esas preguntas. ¿Cómo van a responder las preguntas? Las preguntas van a responder así como expliqué ayer, ¿verdad? En un cuadernito, van a ir anotando y van a sacar todo también de ese y ese va a la alfa. Bueno, todo eso va a ser en la clase 4 que va a ser el jueves. Entonces yo le estoy adelantando más ya, ¿sí? No, es que vamos a hacer ahora. Porque en breve, después de que terminemos la llamada y todo eso, pues vamos a seguir con la clase 3. Bueno, clase 5 sería también teórico, pero forma de video, ¿verdad? ¿Por qué les muestro la clase 5? Porque este va a ser el preámbulo para la clase 6. La clase 6, que va a ser justamente dentro de una semana, va a consistir en una clase práctica. O sea que ese día, todo el mundo ya con su gorrita así, ahora con su delantal, vamos a dividir en tres grupos. Este grupo, la división de grupos vamos a hacer recién el jueves, ¿sí? Grupo 1 se preparan con carne, se preparan con carne. Esto no quiere decir que, con respecto a grupos, no quiere decir que, por ejemplo, Mirta se ve la casa de Samara o, qué sé yo, Concepción se ve la casa de Gladys, no. No, no quiere decir eso. Quiere decir que, vamos a dividir tres grupos. Por ejemplo, el grupo 1 puede estar Mirta, puede estar Zaira, ¿verdad? Y cada uno de sus casas hace lo que les corresponde según su grupo. Así como solemos hacer en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero en este caso del WhatsApp, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es leer según el grupo. Esa misma metodología va a utilizar acá, ¿verdad? Como les iba diciendo, el grupo 1 se va a encargar de las preparaciones con carne, o sea que van a elegir ahí, cada uno va a elegir qué quiere, ¿verdad? Grupo 2, platos tradicionales que utilizan granos en pasta, que vimos hace rato que era polenta y eso, ahora todavía no se callaba. Grupo 3 se van a encargar de los postres tradicionales, o sea que todos seamos divididos en tres grupos. A ver, se me arrazo ya. Por último, ahí se va a subir las fotos de las preparaciones. ¿Se me arrazo todavía? Recuerden que esto no vamos a hacer todavía ahora, sino yo lo estoy preparando nomás para que ya vayan viendo los ingredientes o que van a necesitar, ¿verdad? Si quieren pueden ir viendo los videos también, si hay algo que les llamó la atención para que se preparen para las clases que vienen, ¿verdad? Pero recuerden que no estamos todavía desarrollando, o sea que no es necesario, miren un poco acá, no es necesario todavía que marquen acá, ¿sí? Porque no estamos desarrollando. Bueno, quiero saber si tienen alguna consulta al respecto, alguna preguntita antes de llamar a la lista. Ahora, vamos a ver un poco prácticamente que alguien me escribió en el chat. Ok, pero no. Creo que solo después de dejar lección, todo lo que está en el módulo, ¿verdad? Sí, todo siempre va a hacer lección. Incluso en el cuadro... ¿Pero después de dejar lo que está en el módulo, podemos preparar? Sí, incluso lo que está en grupo. Si tienen preparaciones con carne, ustedes... Bueno, vamos a tener varias preparaciones con carne. Guiso con carne, de fuera, tofu, y por ejemplo también diciendo eso, ustedes pueden ir eligiendo de... Eso de acuerdo al grupo que les toque, ¿verdad? Yo no sé si ustedes quieren, para cuando eso, si quieren que hagamos un sorteo, o quieren... quieren elegir que grupo les va a tocar, o quieren que yo les estime. Eso también vamos a tener que ver, porque... Supongamos... ¿O es que si no van a vos, pero os va a hacer mejor? Sí, puede ser. Pero, ¿sabes qué? Supongamos que justo vos en tu casa tenés muchísimo... Toma, que si yo compré muchísimo choclo, justito, ¿verdad? Entonces, podés aprovechar, porque tenemos que... saber aprovechar, esa era la primera elección que dimos, saber aprovechar un mediente, los utensilios que tenemos, ¿verdad? O sea, no desperdiciar. Bien. Pueden ir diciendo también eso en el grupo. Yo quiero estar en este grupo. Es un grupo WhatsApp, me puede ir diciendo, yo quiero estar en el grupo, tanto porque la semana que viene, pueden ir diciendo también, ¿verdad? Porque es... Hay que hacer... Hay que aprovechar, tanto en forma económica, como en forma física de los ingredientes. Bueno. No sé si hay algo más que me quieran preguntar, así voy a ir llamando la lista de hoy. Quiero felicitarle a las actrices. Me encantó la telenovela. Y celda también. Ah, otra cosa que les quería mencionar, para que no se preocupen. De la Angélica, genial. Con respecto, por ejemplo, yo no quiero que ustedes se pongan estresadas, o ansiosas, o... les tiene que salir bien, les tiene que salir bien, pero no es necesario que se estresen al respecto. Si ustedes nunca hicieron, si es la primera vez, me importa. Vamos a ir practicando nada más. Yo lo que quiero que ustedes hagan, y o sí. Y que pongan a mejor ustedes siempre. ¿Sí? Bien. Hay algo más que me quieran preguntar, chicas. Porque Concepción se durmió. Ni, vuela me de hoy. Si se van a preguntar algo, piensan algo, escribanme aquí en el chat. Dale Grisela, vos te mereces un Oscar. Samara, Zaira, todos se merecen un Oscar, todas las que participaron. Amé las telenovelas. Vamos a ver bien en Full HD. Bueno, voy a ir llamándole lista entonces. ¿Qué te crees, Netflix? La próxima serie de Netflix. Bueno, las personas que no esté funcionando su audio, entonces saben que tienen que poner presente ahí en el chat. Un ratito le voy a buscar acá mi listita. Oscilla un poco. Zaira, ¿está? Hola, Zaira ¿Cuál es la profesión? Zaira, ¿qué es el presente? Genial ¿Dora? ¿Niadora? ¿Niadora no me habló hoy? ¿Niadora? Presente Anita Anita dijo que nos escucha Hola, Ana Cabral Estaba retiendo ya A ver un poco Galis presente Galis está Ana está ¿Dónde sale? ¿Qué? ¿Aca? Aparentemente está Yo le veo a Ana pero no No sé si me escribió Bueno ¿Cuál está ella? Sí, sale que está con ella Cintia Delgado ¿Qué parece que no está? ¿En la delino que está? ¿Paulita? Paulita Ah, no, Paulita me escribió Será que tenía un inconveniente Bueno Hermelinda Hizo que estaba Doña Hermelinda Creo que no me figura más acá ¿Qué parece que no está? ¿Qué parece que está? ¿Carita? Presente, profesor Good Bien Mi hacer La señorita 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 ¿Cuálita sea? Bien, gracias. Dele. Ah, no, me he confundido. Me detente, profe. Bien. Adri, Adriana Torres. González, ¿por qué? No, 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 no. Zulí. Macá. Fátima. Fátima es otra noche del ejercicio principal. Presente, profe. Bien. Raquel. Raquel también es tu voz. Raquel González. Sí, Raquel González, presente, profe. Gracias, Raquelita. Griselda. Presente, profe. La ganadora del Oscar es Griselda Rojas. Alba, ¿Alba está? No le veo. Alba. Tamara está. Gracias, Mara. Si no te sientes. Presente, profe. Thank you. Dionis. Dio, le veo que se me está dentro, Dionisio. Está, está, todavía no me... Cuando vi en Sigueredo, vi en Sigueredo, vi en Sigueredo, yo le he visto un whatsapp, pero no le veo acá. Eh... Marilu. Marilu también le he visto un whatsapp que estaba, pero acá no está. Don Concepción. Señorito, ¿Señorito, Concepción? No me hiciste caso, voy a ver, Concepción, ¿por qué eso? Eh... María Catalina Soto. ¿Qué haces? Presente, profe, presente. Ok, María Catalina Soto, Andrea y Natalia. Andrea, Andrea, Natalia, Natalia, bien. Angélica. Presente, profe. Gracias. Y Lorena, Lorena, Lorena Marilla. No está. ¿Cómo? Aquí está. Bien. Entonces, vamos a ver con el tema que hayamos estado en contacto con nuestro grupo, ¿ok? Dale, dale, dale. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bye, bye.